suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con el parte médico oficial del barça sobre la lesión de terstegen en alemán se pierde toda la temporada vamos a por ello pues viene el comunicado médico oficial de terstegen lo operan esta misma tarde lesión grave de terstegen parte médico del barça que tienen y cuántos partidos se perderán el portero alemán sufrió una grave lesión de rodilla en la victoria del barça en vía real la victoria del barça en vía real por un espectacular 1 a 5 quedó completamente eclipsada por la imagen de dolor de marc andrés de stegen tumbado en el césped agarrándose su rodilla derecha el alemán que venía de completar una gran primera parte y resarcirse del error garrafal que cometió en mónaco abandonó el terreno de juego en camilla para iniciar las exploraciones que tenían que confirmar la gravedad de la lesión tras el partido las primeras informaciones no auguraban nada bueno para para el alemán que parecía tener afectado el tendón rotuliano de la rodilla derecha la misma que viene dándole problemas en las últimas temporadas el propio ya la porta cuestionado sobre la lesión no no fue optimista en el primer diagnóstico victoria triste parece ser que va por ahí dijo literalmente el presidente azulgrana al ser preguntado por los problemas en el tendón rotuliano de marc andrés de stegen hoy los peores pronósticos se han hecho realidad y el club ha confirmado que el capitán tendrá que pasar por el quirófano esta misma tarde lunes 23 de septiembre para reparar la rotura del tendón este es el comunicado oficial del barça marc andrés de stegen tiene una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha esta misma tarde se someterá a tratamiento quirúrgico al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico pues bien que tiene cuántos partidos se perderán después de confirmarse el diagnóstico en las pruebas el fútbol club barcelona ha emitido un comunicado oficial en el que se confirma la rotura del tendón rotuliano aunque no así el tiempo de baja del capitán de los terrenos de juego sin embargo se espera que el alemán a falta de ver cómo avanza su recuperación y sus sensaciones personales estará toda la temporada de baja por lo que su regreso no se espera hasta la próxima campaña pues bien como hemos escuchado el portero alemán va a estar toda la temporada el dique seco pronta recuperación para marc andrés de stegen y estas son las palabras que le ha dedicado robert lewandowski tras finalizar el partido contra el día real y ser elegido mvp del encuentro vamos a escucharlo aquí estoy con el mvp del partido con robert lewandowski otra gran victoria fuera de casa que no sé si se la dedicáis en este caso a marc andrés de este que en buenas noches bueno yo estoy primero con marcha llegan es difícil algo decir ahora creo que está en el hospital pero espero no lo sé es difícil ahora para hablar sobre el partido claro es para nosotros muy importante que jugamos un partido fuera y marcamos cinco goles y en la final tenemos el próximo tres puntos en ahora este no sólo esta semana pero una semana que jugamos cada tres días es muy importante cada partido en la final de igual como pero que ganamos perfectamente por eso precisamente habéis tenido que hacer tantos cambios ha entrado mucha gente joven pero aún así no habéis perdido ese ritmo ofensivo que tenéis sí claro sabemos que necesitamos un poco de rotación en la nación pero al final con jugadores también todos sabemos que cómo y a dónde queremos jugar y sí claro en la cabeza tenemos siempre que podemos hacer mejor en ofensivo cual podemos marcados en la próxima gloria al final que marcamos más goles que oponente es la estamos muy muy feliz tú robert pasa los años y no te cansas de hacer goles ya son seis en seis partidos que ha cambiado con respecto a la a la pasada temporada al pasado inicio como es la relación conflict porque desde luego estás batiendo récords otra vez no creo que en esta temporada buscamos más pases o centras en área y claro como yo delantero está esta mía me asone que pueda hacer muchas cosas que tener contacto con balón pero en la final también quiero que bajo jugar y que en que tiene tengo una balón antes antes balón no sé dónde puede jugar o dónde es espacio o dónde o quién quiere que tiene que picar y somos somos futbolistas en la final y jugamos por equipo este partido como hoy ganamos 5-1 gracias robert muchas gracias ya vamos a escuchar lo que ha dicho un médico experto sobre la grave lesión de ter stegen y los problemas que ya ha tenido el alemán en la misma rodilla vamos a escucharlo si podría opinar sobre la fatiga de lesión de ter stegen esta noche desgraciadamente se prevé una lesión importante en su rodilla derecha ter stegen ya viene sufriendo de la rodilla derecha de hace muchos años en el 2016 ya se lesionó el ligamento interno y a partir de 2018 empezaron las molestias de repetición en la rodilla derecha en esa temporada el club comentaba que cada dos semanas se sometía a infiltraciones de factores de crecimiento en el tendón rotuliano derecho por estar este generado finalmente en agosto del 2020 el doctor ramón cugat lo pero del tendón rotuliano de la rodilla derecha y le hizo como comentaron en su momento una limpieza de toda la zona afectada toda la operación y la posterior recuperación persistieron las molestias y finalmente se volvió a operar por el doctor haken alfredson en el mayo de 2021 si bien parecía que esta lesión ya no era presente en los últimos meses hoy una fatídica jugada ter stegen asaltado recepcionando sobre la pierna derecha como único apoyo en una posición de inercia hacia atrás y que ha generado un valgo forzado del pie y la rodilla derecha que ha perdido toda la fuerza del apoyo al instante las imágenes del momento ya se ve con un dolor importante ter stegen si bien tiene la rótula subluxada hacia externo parece que el dolor le permite hacer un poco de flexo extensión de la rodilla esto hace pensar que probablemente se haya lesionado el ligamento interno subluxado la rótula y más que probablemente recaído una lesión importante de suya crónica lesión del rotuliano pero sin tener un parte del club y sin haber visualizado ninguna prueba soy optimista y creo que hay una rotura no hay una rotura total de este tendón eso no quita que esté totalmente esté o no totalmente roto es una lesión en un tendón degenerado crónicamente y si recuperación será lente complicada más que nada por la precaución a recaídas pues no sólo tendón tiene que curarse ya sea intervenido quirúrgicamente o por un tratamiento conservador sino que este tendón tiene que ser fuerte elástico para que no se vuelva a romper sin dejar de tener presente que la confianza del propio jugador en su rodilla será importante recuperarla y eso cuesta mucho hoy finalmente el club no ha hecho ningún comunicado al respecto es normal la rodilla está muy inflamada la exploración incluso las pruebas de imagen hace difícil una correcta visualización de la lesión seguro que mañana harán un comunicado pero éste no será alentador ni aclarador pues hasta que no pase una semana mínimo y baje el edema el edema será difícil su pronóstico pero ya sabemos que será largo se va hablando de siete o ocho meses si hay afectación del tendón con rotulio completa es lo más que probable pero bueno seamos optimistas y esperemos a ver la parte del club pues bien como hemos escuchado la lesión de terstegen la verdad es que tiene muy mala pinta y ahora seamos con el temazo principal bombazo inesperado el barça ficha por sorpresa al portero que va a sustituir a mark andré terstegen obviamente no es claudio bravo que ha hecho ridículo de ofrecerse al barça después de llamar al club equipo chico el portero que va a sustituir a mark andré terstegen del barça va a ser nada más y nada menos que nuestro crack canterano inyaki peña todo lo que estáis escuchando por ahí es puro humo el club ya ha tomado la decisión de apostar por nuestro canterano inyaki peña como mínimo hasta el próximo mercado invernal apoyemos todos a inyaki peña que seguramente va a dar un rendimiento espectacular en nuestro barça de hansiflip esta ha sido mi garantísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos